Bohemio, Bohemio, Bohemio sensacional En cada está gritando, cuando el querido siempre atrepar En cada está gritando, cuando el querido siempre atrepar Primero, primero, primero siempre atrepar Bohemio, Bohemio, porque en tu historia siempre atrepar Bohemio, Bohemio, porque en tu historia siempre atrepar Primero, primero, primero siempre atrepar Bohemio, Bohemio, porque en tu historia siempre atrepar Bohemio, Bohemio, porque en tu historia siempre atrepar ¡Ahhh, no, 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 no! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias!